Un blotez evidente, buenos días, ñaños lindos, señoras y señores, bombazo, bombazo, terrible, la fiscalía y la policía ya están investigando, se perpetró la noche, la noche de ayer en el norte de Guayaquil en una panadería, pusieron una bomba, ñaños, pusieron una bomba, 715, 715. El atentado terrorista ocurrió antes de las 23 horas de este martes en la ciudadela Kennedy, cuando delincuentes en una motocicleta llegaron a una panadería ubicada en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín y lanzaron un artefacto explosivo contra la puerta enrollable del negocio. Digamos, eran los sonidos normales, el que pasaba el camión de la basura, todo normal, hasta que, boom, digamos, nos levantó a todos, a todos los vecinos que estamos aquí. Los sujetos estaban armados y amenazaron a las personas que vieron cómo lanzaron el explosivo, el mismo que detonó poco tiempo después de que los delincuentes se fueron, causando alarma en todo el vecindario. En moto, en moto, se acercaron, andaban con mascarilla y armados. ¿Armados? Sí, porque a un señor al frente le habían mostrado un arma para que se quede callado porque él los había visto. La fuerte explosión no causó víctimas, solamente un gran susto para los empleados de la panadería, así como para los vecinos del sector. Aparentemente se trataría de un ataque perpetrado por una banda de extorsionadores que intimidan a comerciantes para que les entreguen dinero. Tal vez puede ser eso, una amenaza de que le hayan avisado que tiene que dar algún dinero y simplemente no lo dio. Y le pusieron una bomba. Supuestamente puede ser eso, eso es lo que más se está viviendo ahorita. La policía empezó las investigaciones de este suceso, el mismo que habría quedado grabado en cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, cuyas imágenes permitirán identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión.